Música Desde Santiago del Estero pensamos que debemos de una vez y para siempre fortalecer el concepto de federalismo consolidando este espacio que nos une a todos los ministros que es el Consejo Federal de Educación en donde debemos debatir todos los temas que nos desafían hacia el futuro la escuela secundaria, la formación de nuestros docentes la inclusión de quienes aún todavía no forman parte de nuestro sistema educativo y de una vez y para siempre también romper con las inequidades que este país evidencia a lo largo y a lo ancho de todo su territorio Música 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 Música